¡Hey! Hola a todos, aquí un nuevo vídeo en el canal y bueno en este vídeo os voy a mostrar los 5 accesorios para la moto más increíbles que podéis cobrar en Amazon y empezaremos con este soporte para móvil que tiene bastante hueco para meter una funda, la powerbank, los cables y también las llaves y por último podemos sujetar el móvil, vamos a poder ver el GPS o cualquier cosa sin que se moje ni nada y bueno es muy útil para la gente que está trabajando en globo o en delíbero y puede llevar el GPS perfectamente nunca se va a perder ni en los días más lluviosos vamos con el siguiente producto el siguiente producto es muy interesante porque es una bolsa que se coloca en el depósito de la moto y también es impermeable, nos permite colocar el teléfono móvil para que llevemos el GPS también tiene en los extremos unos imanes lo que permite que se sujete mucho mejor a la moto y la verdad es que queda bastante bien también nos podemos llevar la powerbank, un paraguas, un móvil, las llaves el siguiente producto es un candado para la moto que se pone en la pinza de freno y se coloca muy fácilmente también tiene una alarma que suena a 110 decibelios para ahuyentar a la gente y se puede colocar en la bici, en la vespa, en cualquier moto de forma muy fácil el siguiente producto es una funda que es una cosa muy útil porque muchas motos están en la calle y sufren el sol, la lluvia, el polvo y con esta funda vais a poder cubrir vuestra moto de cualquier tamaño y vais a hacer que se conserve mucho mejor en los días de lluvia y no le caiga ninguna gota también se puede transportar muy fácilmente porque las medidas son muy contenidas el siguiente producto son los guantes calefatables que tienen baterías y también son impermeables así que nos viene muy bien en días fríos para poner las baterías en un hueco y las encendemos y ya vamos calentitos ya sabéis que todos los links de estos productos los tendréis en la descripción y se pueden comprar en Amazon también si os apetece pasaros por mi Instagram que voy subiendo fotos de coches y diferentes sorteos y por último también pasaros por mi canal darle a la campanita para que os avise de un nuevo vídeo poneros cómodos, nos estimeos y suscribiros